Una vez hayamos pinchado en el enlace de crear una cuenta gratis de NoFly, vamos a ver dónde vamos a entrar. En este caso soy un profesor, aquí. I am a teacher. Se nos abrirá otro diálogo donde hay que aceptar las normas de uso, ponerle un correo electrónico y aquí la edad. Yo, por ejemplo, tengo 101 años y no me canso de aprender. Con lo cual pongo 101 años y le digo que no soy un robot. Entonces ahora me pedirá registrar con Google. Si yo estoy en una cuenta de Google en este momento, pues se me abrirá siempre con esa. Vamos a darle firmar con Google. Elijo la que quiero, en este caso Jesús Gallardo Gómez Drums. Y crear un usuario, un nombre de un usuario. Pues no sé, por ejemplo, anciano. De 101 años. Continuar. Y aquí me pregunta, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Escribir música o hacer arreglos? ¿Buscar música para tocar o cantar? Pues bueno, aquí es como que te están pidiendo. ¿Escribir música o hacer arreglos? Pues venga, yo voy a pinchar ahí porque es lo que gasto en la escuela y para fuera de la escuela. Ahora, ¿cuál es tu instrumento principal? Pues le pongo batería. Cada uno que ponga el que quiera. ¿Quién es tu nivel de compositor? Pues el que quieras. ¿Principiante? Mitch. Mitch, va. ¿Qué nivel tienes de tocar un instrumento? Avanzat. Avanzado. Y aquí, si yo quiero una cuenta gratis para probar a ver cómo funciona esto. Le doy aquí. Le doy a comenzar. Nombre. Le ponemos el nombre que quieras. Aquí te dirá Jesús. La dirección, etcétera, etcétera. Lo que eres, profesor de batería. Teléfono es opcional, con lo cual no lo pongo. Por si acaso me pegan el correo lo mismo. Todo lo que sea opcional lo dejo sin poner. Y aquí me pone la dirección. Si queréis poner la de la escuela, ponéis la escuela. Si no, la de vuestra casa. Si decides comprar, ¿cuántos usuarios? Aquí nada, esto no es opcional. Uy, aquí te piden dos. Dos. Diez. Vale. Preguntas, comentarios, nada. Aproximadamente completa este campo. A ver qué nos dice si le damos a crear tu sitio. Completa este campo. Día. Vamos a poner 24. Del 2. Del 29. Crear tu sitio. A ver qué nos dice. Muy bien. Aquí se puede integrar con varias plataformas, como es con Google Classroom. Aquí. Mendo. Asignamiento. Debería. Debería. Aprender. Sí. Esto es para poner otros sistemas asociados con él. Después esto para utilizarlo con Google Classroom. Y esto es otro tipo de sistema que se llama LMS, que es simplemente para profesores. Yo voy a escoger este, porque es el que, créate ese standalone site, aquí. Si quieres ponerle un nombre, puedes decir que sí, que sea el nombre, pues, ancient aliens. Y aquí se crea un sitio, ancientaliens.size-not-flypad. Imagen del portal. Puedes cambiar la imagen del grupo, en fin, etcétera, etcétera. Puedes hacer un montón de, 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 si quieres que sea público, pues, nada. Aquí voy a ganar la razón de aprender, pero esto es, yo consigo, nada. Consiento los términos de no fly. Fairpublica, que es portal. Esto, si nos interesa que se hagan público, así nuestros compis nos van a ver. Crear portal. Ancientaliens. Visitar el known portal. Vamos allá. Vale. Pues aquí, para crear partituras ya podemos entrar aquí, pero ya tenemos el sitio hecho. Tenemos que intentar siempre tener el acceso al no fly en uno de los favoritos de la barra de herramientas. Así siempre tendremos acceso fácil, ¿vale? Pues, hasta aquí el primer vídeo de esta serie. Venga, saludos a todos. 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 Venga, saludos a todos.